Estas son las coplas de mi pueblo de Francisco Bolognesi, un pueblo pujante y agarrido, y desde 2004, así, así, y dice... Esta es la comparsa del pueblo unido, soy de Bolognesi, mi barrio querido, este es el saludo del pueblo caiteño, yo ofrezco mis versos como arequipeño, aquí en Bolognesi, somos todos machos, rompemos calzones y ponemos calzones. Los de Bolognesi, somos picaflores, vamos por el mundo, conquistando amores, me gustan las viejas, también las maltonas, las recién casadas y las solteronas, gritemos a Pugliay, por nuestra cultura, por las calles vamos, echando mixtura. Pugliay, que será de la gallada, de José, Renato, los charros, los chalaquitos, los doritos, las burras, que bonito. Rasgando el charango, cantando conmigo, Poquito Vivanco, es un gran amigo, tocando el cajón, muchacho muy fiel, le pone su ritmo, mi amigo Ferrell. También acompaña, poniendo su garra, Wilito Paredes, primera guitarra, Juan Velázquez Issa, acompaña el bajo, es muy buen artista, bueno como el ajo. Brindita Alvarado, canta en mil lugares, su voz melodiosa, está en carnavales, aquí está mi gente, son casi perfectos, vení Bolognesi, hijos predilectos. Arriba, 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 la familia Vivanco, los Vilca, los Pedregal, los Villagra, los Quicaño, los Ferrell, los Piroz, los Tobar, ese es mi tierra. Formemos la rueda, todos los bufones, que aplauda la gente, a estos campeones, aplaudan señores, a esta comparsa, que les agradece, por esa confianza. Si todos cantamos, si todos bailamos, por los carnavales, vamos a alegrarnos, brindemos con chicha, estos carnavales, celebro tomando, hasta los portales. Ahí va la comparsa, cantando y bailando, echando los polvos, ay que va pasando, cantemos, bailemos, con este payaso, y si tú no bailas, toma un latigazo. Y nos vamos hasta la riquejita de la señora Rubia Arena, al pasajar a la señora Madeleine Gutiérrez, y al tizajar a la señora Marrani Mendoza, con los cuyes de almuerzo, ay que rico. ¡Agué! 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 Desde mi chilina, de cojo timmeando, con sombrero en mano, el río chimbando, yo soy chacarero. De pata rajada, con los ojos chornis, la miro a mi amada, festejo a mi tierra, con un buen asado, con chicha de jora, y el rico.